Música 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 Ya estamos en Ticla, aquí hablamos estangando Música Ya tenemos unos 12-15 años viniendo a la Ticla Es la mejor playa para surfear Y pues nos gusta mucho venir a la Ticla porque mi esposo surfea y pues aquí se puede atampar muy a gusto, es muy diferente a otras playas eran nuestros momentos para escaparnos divertirnos, no pues, aquí con la naturaleza Mi esposa mi comadre nos viene pura familia Gracias a papá Música Aquí en la Ticla Este, el 90% de los agricultores Este, se dedican a la siembra de, o a cultivar papaya maradona Música turístico La Ticla integrado por 10 indígenas de la comunidad indígena Santa María Hostula Gracias Música 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 En la Ticla Wae En la Ticla En la Ticla En la Ticla